Que complicado dejar de pensar en ti Tu carita no me lo olvido Que lo nuestro queda en el olvido Ahora como hago yo pa' sobrevivir Nadie supo, no cubo testigo De que tú y yo fui más que amigos Que complicado dejar de pensar en ti Tu carita no me lo olvido Que lo nuestro queda en el olvido Ahora como hago yo pa' sobrevivir Nadie supo, no cubo testigo De que tú y yo fui más que amigos Fueron todas las canciones Fotos, videos y las conversaciones Yo soy el único que te compone Pero tu cora no tiene emociones Y yo sé que es fácil para ti Será que el otro tú siempre traiciones Tu cora y tu cara distintas versiones Para que tú nunca lleves decepciones Pero desde que te conocí Cuando me miraste yo también te vi Ya yo sabía que acabarías Sin ropa brincando encima de mí Sabiendo que te ibas a ir Fue mala mía Hacerte mía Que complicado dejar de pensar en ti Tu carita no me lo olvido Que lo nuestro queda en el olvido Ahora como hago yo pa' sobrevivir Nadie supo, no cubo testigo De que tú y yo fui más que amigos Cuadrando un momento para volverte a ver Encerrado junto cuando empiece a llover O esas son imágenes que yo quisiera ver Mano, ¿y qué pasó con la loca esa? ¿Cómo es que se llama, mamá? ¿Qué pasó? ¿La escribió? No, marico ¿Sabes? La última vez No he sabido más nada de ello O sea, caraja me tiene Pero es loco I feel like you're soon be my Hailey Por favor No sales de mi mente No olvido tu olor Siento tan mala Igual te doy mi corazón ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? Que no sé Qué hacer Me haces mal y me haces bien Mami, déjate querer Qué complicado dejar de pensar en ti Tu carita no me lo olvido Que lo nuestro queda en el olvido Ahora, ¿cómo hago yo pa' sobrevivir? Nadie supo, no cubo testigo De que tú y yo fui más que amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!